que onda compas bienvenidos una vez más al canal compitas el día de hoy vamos a estar explicando las reglas del giveaway compas también vamos a estar instalando unas taulais mamalonas de led por el lado de acá compas tenemos los fender flirts los stickers que vamos a estar incluyendo en el giveaway ya sean gris o blancos el color que te gusta y pues ya saben la playera de psycho celebre compas lamentablemente los washers no lo vamos a estar incluyendo no llegamos a la meta de los 100 likes gracias una vez más casi os hicieron los 60 o hasta más likes compas se los agradecemos a toda esa gente de méxico toda esa gente que está aquí que lo está apoyando bastante en estos últimos días compas saludos para todos para todos los compitas compas bueno compitas no estar explicando las reglas van a estar simple y las voy a estar explicando lento para que puedan entender para este giveaway compas primero debe estar suscrito esa es la primera regla si yo quiero entrar digamos a este giveaway compas mi nombre es psycho le tengo que decir a un amigo el compas suscríbete y tienes que poner comentar en el video hashtag yo entro psycho automáticamente yo ya estoy adentro del giveaway si el compita carlos quiere entrar el giveaway digamos él tiene que decirle a compita bel el compas hazme el favor suscríbete y comenta hashtag yo entro digamos carlos automáticamente ya compita carlos está adentro y así sucesivamente compas si el compita bel quiere entrar al giveaway le tienes que decir a alguien más sabes que se va a ir saber como una cadenita compas que comente la otra persona yo entro a ver automáticamente compas el compita bel ya está adentro recuerden esa persona tiene que estar suscribida al canal se lo repito una vez más rápido si yo quiero entrar al al giveaway le tengo que decirle a compita carlos el compa tienes que estar suscrito hazme el favor de suscribirte al canal y di y pon hashtag yo entro psycho automáticamente yo estoy adentro y así va a seguir la cadena compas y carlos quiere entrar si a ver que entrar tiene que ser un amigo y poner el hashtag y pues tu nombre compa automáticamente ya están adentro y pues ese amigo tiene que estar suscrito compas yo puedo chequear yo puedo chequear la computadora quien está suscrito y si se suscribió el apellido lo define el apellido ahí se define todo bueno compas espero que les haya quedado claro esta regla si tienes una pregunta texteame por vos por vos en mi instagram y ahí te voy a estar explicando las cosas aunque está simple sencillamente esta regla están fácil compas y ahí compas vamos a agarrar todos los nombres y vamos a ponerlos en uno y se va a hacer en vivo compas y el que gane suerte compas ya se gano una playera de psychocellery los pendeflare y el sticker nuevo compas que lanzamos de psychocellery le tengo que dar un shout out a on the ground graphics una vez más hicimos cerramos business y pues ya saben compas tenemos tenemos stickers si los quieren estar apoyando en el canal van a estar en venta compas ya se dicen si te gusta blanco o grises en el futuro vamos a estar sacando más colores también vamos a estar sacando la línea ya de playeras compas de perdida de uno a dos meses vamos a estar sacando ya la línea de playeras vamos a estar cerrando un contrato con la compañía y pues ya saben compas así vamos a estar siguiendo y yo gracias a dios y gracias a toda esa gente sin ustedes no somos nada compas gracias que lo siguen apoyando muchísimas gracias de parte de compa carlos y compa abel y vamos para adelante compa vamos a empezar con este vídeo compas abriendo las nuevas taillights compas shout out to my girl que me las regaló compas el día de mi cumpleaños y vamos a abrir esta madre compa a ver ayúdeme compitas vamos a estar reemplazando esta taillights luces de atrás por unas más mamalonas compas compas el compita carlos me está ayudando ahorita abril las nuevecitas compas right left bueno esta ya venía abierta no sé por qué bueno voy compitas nomás chequen chequen lo que vamos a estar instalando van a bag no bag para protegirlas el trapito ahora compas y como estás güey bien cambiadito ¿Pon de vas o qué? ¡Damn, boy! Modela, pues, modela para allá. Vamos. Uno, dos, tres, vuelta. Bueno, compas, miren nomás qué bellosura. Vamos a estar quitando el plástico. ¡Oh, boy! Compitas, ahorita vamos a estar instalando, sacando primero. ¿Cómo estar? Dice el compa, digo, el compa Silly. Apenas prendido. Apenas prendido, wey. Apenas prendido, wey. ¿Qué pasó? Solo guardado. Bueno, compas, vamos a empezar a sacar estas, que son las original ones. Nomás las dice Smoke. Y miren nomás cómo se va a mirar. ¡Sí! Sí, compa, vamos a empezar sacándolas. No les voy a estar explicando cómo las saco, porque ya saben, esto es regular y simplemente son tres tornillos, se sacan y sale toda la luz. Vamos a ver, vamos a estar instalando la primera, compa. Que sería, ¿qué? Vamos a empezar con la derecha. ¿Te gustan, wey? Mira nomás. ¿Me las regalas para la integra? No le quedan, lamentablemente. Pongámosle este, el trasero. ¡Ey! Ven, ven, ven. Vamos a hacer algo. ¿Gris o blanco? Blanco. Te regalo uno, compa. Donde lo quieras poner oficial, hazlo oficial. Pero paga el carro que no puede escuchar. ¿Dónde lo vas a poner? No, hombre. Aquí, ve. Aquí. ¿Dónde? Ahí, tiro, 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 tiro. Ahí, compa. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se mira. Vamos a ver esta madre oficial, compas. Compita Silly. Está apoyando el canal. Así nomás. Derechito. Lo pegas bien. Le das un masajito. Con happy ending. Con happy ending. Y poco en poquito. De las orillas lo vas haciendo así. Mira nomás. ¿Sí o no? Está más bonito allá, se mira. Bueno, compas. Ahora sí, compita. Que te vaya bien donde vayas. ¿Sinematic? Sí. Lo cinematic. Ahí de perdida te dio 25 este, güey. Este te dio 25 HP. Bueno, compas. Vamos a empezar. Ahora sí, a tardes armando. La cebola es, compas. Bueno, compas. Esto es fácil. Tres tornillos. Ya lo aflojamos. Va por fuera. Rapidísimo, compas. Eso. Súper fácil. Eh, dame estas por mientras. Te las regalo, güey. Están smoke. Se miran bonitas todavía. Pasa una vez, pasa una otra. Es la de bike. Es la de bike. Ya salimos. Y se los quiebran. Está haciendo así. Lo mismo. Make sure que están colocados acá. Un poquito. Un poquito. Y la quito hacia el plastiquito, güey. Cúchala. Un poquito que la cúchala. Espéjala. Un poquito. Ahí está. Los debes de apretar. Ahorita los aprieto, compas. Y luego está enseñando ya cuando esté colocando. La chava. inco. Emp, emp, emp. En quebra. Surfe Haz�ça. Más memoria. La chava. En quebra. El animal. Chau. El animal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.